PC o consola es una de las preguntas más comunes que me han hecho en los últimos días y por lo cual vamos a tratar de explicar en este video por qué compararlos no tiene sentido y cuáles son sus diferencias más marcadas para que usted pueda entender de una vez qué es mejor y qué le sirve a usted según sus necesidades. Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir. Partamos de lo básico, una PC y una consola son dos sistemas totalmente distintos debido a que uno es un sistema cerrado y el otro es un sistema abierto por así decirlo. Para que se entienda mejor una consola está diseñada con un objetivo específico, ser un dispositivo para ejecutar juegos. Con esto en mente el hardware que se utiliza es exactamente el mismo en todas sus consolas que están a la venta. Por tanto el software que se utiliza en esta consola está específicamente diseñado para sacarle el máximo potencial a ese hardware. O sea a ese procesador, a esa tarjeta gráfica, a esa memoria RAM, a esas unidades de almacenamiento. Mientras que en el mundo del PC esto varía. Puede que todos los PCs que usted tenga al frente tengan exactamente el mismo procesador, pero otros componentes fundamentales como lo sería la memoria RAM o la tarjeta gráfica pueden ser de otras marcas o inclusive de otras generaciones, lo cual hace que los drivers cambien y que puedan generar problemas de rendimiento o mejorar la compatibilidad según el sistema operativo que usted esté utilizando en ese PC. ¿Acaso no lo viste venir? En PC el sistema operativo por lo general, el más común y el más usado por la gente es Windows. Y debido a eso, Windows es un sistema más abierto, o sea más volátil, donde tenemos diferentes configuraciones de drivers que permiten que funcione este sistema operativo con diferentes computadores, en diferentes formatos, ya sea de mesa, un todo en uno o inclusive un portátil. De ahí la razón de por qué comparar un PC con una consola no tiene sentido, por lo menos en este ámbito. Otro espacio en el cual no deberíamos comparar un PC con una consola sería en el apartado de los juegos. Resulta que tanto en PC como en consolas hay algo que se conoce como exclusivos. ¿Qué quiere decir esto? Juegos que solo salen en una determinada plataforma, porque es un exclusivo. Sin embargo, también en este ámbito conocemos los juegos multiplataforma, donde vemos un factor conocido como el precio. ¿Y por qué vamos a hablar del precio? Porque resulta que estos juegos multiplataforma, por lo general, son más económicos en PC, y en las consolas suelen ser más costosos, debido a que ellos tienen que pagar comisiones en este sistema cerrado de consolas. ¿Cómo así? Por ejemplo, Sony, Microsoft o Nintendo se llevan un porcentaje por cada juego vendido. Mientras que en PC tenemos un fenómeno totalmente distinto, y es que los precios bajan debido a que no hay que pagar comisión a estas empresas. Y lo segundo, tenemos muchísimas plataformas ofreciendo juegos, Epic Game, Steam, Origin, y también estamos llenos de páginas que ofrecen licencias para juegos de hace varios años, a precios ridículos que hacen que conseguir un juego sea muy económico y muy sencillo. Inclusive, podemos encontrar juegos de hace dos o tres años totalmente gratuitos. Simplemente con el hecho de tener una cuenta en Epic Game, en Steam, en Origin, o cualquier otra plataforma de estas que ofrece juegos, ya es más que suficiente. Sin embargo, en el mundo de las consolas no podemos negar lo fáciles de usar, lo cual hace que en un par de minutos simplemente usted tenga que encender la consola, tomar su control y comenzar a jugar, siempre y cuando no le toque actualizar algo en ella. Así que es muy sencillo. Mientras que en el mundo del PC hay más cosas que se deben hacer, como por ejemplo, aparte de encender su equipo de cómputo, escoger entre las diferentes plataformas que usted tiene para saber dónde está el juego que quiere jugar. También hay otras ventajas que en el mundo de la consola no están y una de ellas es la calidad gráfica. Mientras en una PC usted puede configurar y adaptar la calidad gráfica al hardware con el que cuenta, en el mundo de las consolas esto ya está predefinido, lo cual en cierta medida también le simplifica el uso al usuario, ya que estos juegos están optimizados y saquen el máximo rendimiento del hardware de esta consola. Por tanto, si juega en 4K, pues usted estará limitado a los 60 FPS o 30 FPS que haya dejado el fabricante configurado. Mientras que en un PC usted puede jugar con estas configuraciones y sacar más FPS, configurar mejor calidad gráfica o mayor resolución. Cada uno de estos dispositivos tiene sus ventajas y sus desventajas. Así que como podrán notar, compararlos no tiene sentido. Lo que realmente podríamos hacer es conocer qué funcionalidades nos ofrece cada uno y ahí sí poder decidir. Ya que, pues si lo que usted está buscando es un medio con el cual jugar, con el cual reproducir contenido multimedia, con el cual entretenerse en su tiempo libre, tanto una PC como una consola le pueden ofrecer eso. Sin embargo, en utilidades más específicas como el mundo de la ofimática o el trabajo, obviamente no le va a ofrecer esto a una consola y sí se le ofrece un PC. En cuanto a la portabilidad, también una consola se le ofrece. De hecho, para la consola de Microsoft, contamos con un accesorio que le permite adaptarle una pantalla con parlantes incluidos para que simplemente sea cuestión de encender la consola y jugar. Pero pues esto también lo podemos obtener comprando un portátil en el mundo del PC. Otro punto clave sería el costo. Una consola siempre y durante toda su historia ha sido más económica que su comparación en PC. O por lo menos, a igualdad de condiciones y rendimiento, su precio siempre ha sido más económico. Razones para comprar una consola. Primero, el precio. Segundo, su catálogo de juegos es muy amplio, así que no se va a aburrir. Tercero, sus exclusivos. Por lo general, cuando se compra una consola es por eso, porque tiene un juego exclusivo y usted quiere disfrutar de él o simplemente también compartir la dicha de jugar con un amigo, con un familiar que cuentan con exactamente la misma consola que usted ha comprado. Y la opción de escoger un PC siempre es más que todo por su versatilidad, ya que no solo nos va a permitir jugar y reproducir contenido multimedia o entretenernos en nuestro tiempo libre, sino también es una plataforma en la cual dependiendo el sistema operativo que se esté ejecutando, nos permite trabajar, aprender o ejecutar cualquier programa que se le antoje. Con este video simplemente lo que yo quería buscar es darle una vista general de lo que se puede hacer con una consola o con un PC. Y cuál es más que todo los parámetros claves que lo podrían hacer escoger entre una o la otra, ya que son dispositivos totalmente distintos donde compararlos no tiene sentido porque son plataformas con un objetivo distinto, enfocado a solucionar necesidades específicas. Recuerde que si le gusta este tipo de contenido no duden en apoyarnos con un me gusta, suscribiéndose y dejando su opinión en la caja de comentarios. Nos vemos hasta un próximo video. Chao pues.